Bueno Ariel, felicitaciones primero que nada por este gran triunfo que obtuvieron no con números ni con goles de repente hoy, pero sí el mantener ese gol que tuvieron del otro lado si bien Flores me parece a mí que en el primer tiempo fue un poco más, después Florida se fue acomodando pero el objetivo creo que se cumplió. Sí, no solo el objetivo primario que era clasificar para la final y también para el Nacional esas cosas se lograron el día de hoy, sino que pudimos dar un descanso, aunque sea parcial a algunos jugadores que venían muy fatigados por siete partidos continuados al vino y pudimos cumplir con eso también, que aporta más salud para el plantel y aporta mejor rendimiento también por haber quedado algunos un tiempo entero afuera otros no jugaron, otros tuvieron que jugar un poco más por la división de Aarón pero en definitiva dirigimos a los pibes, desde el inicio que confiábamos en la franquicia de Aarón y bueno, los pusimos a la cancha. Esa era la gran duda que tenía y teníamos algunos, ¿verdad? en lo que fue la cantidad de variantes y lo hablábamos con Gerardo Gerardo no entendía, pero la realidad era esa, estaban cansados eso también lleva a algún cambio táctico por supuesto y cosas pero, como vos decís, si tenés los 18, tenés 26, si tenés 50 cuando arrancaste es la gente que confiás y en eso se confía uno piensa que se trabaja no solo durante el periodo en lo que es un equipo sino en varias alternativas. No, sin duda. Y en el inicio dijimos que nosotros estábamos entrenando no a 11 jugadores, sino que estábamos entrenando a 25 y bueno, de a poquito las circunstancias van permitiendo los recambios que significa no pérdida de confianza en los jugadores que se sientan sino ayudarlos a que mantenga la salud porque esta competencia, fíjate, domingo, miércoles, domingo en situación de competencia de unos organismos que apenas están en construcción me parece un poco excesivo, habría que reverlo porque ya lo hemos observado todos de los ámbitos profesionales que cuando viene Copa América o viene Sudamericana se queja todo el mundo de la doble competencia que en este caso son, fueron tres partidos van a ser tres partidos en siete días para jóvenes me parece decisivo y bueno, hablando acerca de lo concreto de hoy logramos el objetivo vimos que Flores también es un buen equipo y lo habíamos dicho también durante la semana que Flores tal vez podría haber hecho tal vez podría haber hecho su peor partido en Flores y hoy podría ser su mejor partido entonces, evidentemente que es todo muy parejo y presiona también al chiquilino de Flores porque llegaron a esta sentencia que no es fácil ¡Acompañen!